Esta es la novena edición del Festival de Cine Social y Comunitario en Vicine. Arranca ahora este miércoles, 13 de septiembre, y es hasta el sábado, 16 de septiembre. Hay cuatro sedes este año que tenemos, La Piojera, el Centro Cultural La Piojera, Centro Cultural Córdoba, el Espacio San Martín y el Cine Club Municipal. Entonces tenemos ahí distintas secciones con cortos sociales, comunitarios, de distintas temáticas, y bueno, también hay otros espacios de charla y de formación también para realizadores o gente interesada, digamos, en el cine. Bueno, Abril, les decía yo, ¿viene creciendo? ¿Con qué tónica viene este año? ¿Siempre tienen alguna línea que va guiando el festival? ¿Y este año cómo viene? Este año viene, siempre la línea un poco es como poder conversar y poder vernos con quienes hacemos cine comunitario, que son personas de un montón de edades, niñas, jóvenes, adolescentes, grandes, adultos mayores, y de un montón de diversidades de lugares, tanto de Córdoba como del mundo. Y este año, en la particularidad, por ahí es eso, volver a encontrarse y volver a ver qué cine estamos haciendo, a pensar en cómo hacemos ese cine comunitario, quiénes hacen ese cine comunitario, y también qué posibilidades tenemos como cine comunitario ante las instituciones, ante qué recursos se están generando para que el cine comunitario siga vivo y siga generándose en todos los espacios. Una de las actividades especiales que tenemos ahora son las rondas del BIRRI, que es un conversatorio, que van a participar autoridades del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, autoridades del Polo Audiovisual también, compañeros de la Red Argentina de Cine Comunitario, y otra diversidad de compañeros que trata justamente de un nuevo programa de fomento que ha sacado el INCA para el cine comunitario. Entonces también, en esto de compartirnos las estrategias para seguir produciendo en una lógica que a veces es más difícil de financiar, es más difícil de llevar adelante, porque bueno, es con el esfuerzo y los recursos que tenemos las distintas comunidades, que somos independientes, lógicamente, de otro tipo de financiamiento más industrial, más comercial. Es entrada libre y gratuita, los horarios suelen ser las actividades que empiezan a las 2 de la tarde, a las 2, 4, 18 o 19, y 20 horas suele ser la última actividad. Se pueden fijar en la web de INVISINES, que es invisines.com.ar, las redes son INVISINES.